Es mejor simular Quizás mover tus piernas dentro del mar Y despertar, soltar en ti Se me da bien, lo debo pasar Voces que suenan a voz singular Esta vez mi cuerpo empieza a temblar Llegos de ti, cerca de mi Se me da bien, lo debo pasar ¡Ah! ¡Ah! Este día ya no llueve 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 Este día ya no llueve